Hola, buenas tardes, soy Vanessa García. Les voy a contar mi historia. Me estoy considerando que no he tenido respuesta de la justicia de Lecochea. Tengo 29 denuncias, 2 restricciones contra mi pareja. Persona que está extraditada. Hace 4 años no estamos juntos. Y él hace unos meses apareció y se dedicó a hacernos la vida imposible. Les cuento que el sábado a las 3 de la mañana, él rompió los vidrios de la puerta de mi casa y entró. Y desde ese entonces nos tuvo despiertos sin dormir. Mis nenas volaban de fiebre. Hasta que, llegado el mediodía, mi nena más grande pudo abrir la puerta y salir a buscar ayuda. Lo cual terminó en una situación muy, para nosotros muy dolorosa, porque terminó con mi mamá en el hospital. Y a la media hora andaba caminando libre en la calle. Les cuento que mañana tengo juicio oral y público. Y que lamentablemente esta justicia no ha hecho nada. Todas mis denuncias fueron basadas en amenazas de muerte. Yo quiero que la justicia de Necochea haga algo, responda por la seguridad de mis hijos. Ya que él es un inmigrante que ni siquiera está radicado. Y mis hijos, que tienen el privilegio de pisar su territorio argentino, no pueden. Ya que esta persona no los deja ni salir a comprar. Les cuento que sufro mucho, ya que mis nenas se levantan a la mañana y siempre amanecen hechas pi, por el miedo que sienten. Y no solo eso, que cuando lo nombran o lo ven venir, ellos no saben qué hacer. El mismo miedo siento yo. Porque yo sí sé lo que es sentir el miedo. Nunca quise, hubiese querido llegar a esto. Pero veo que esta justicia no responde. Veo que mis hijos sufren. Mis padres, mis hermanas, mis hermanos. Mi mamá, les cuento que tiene una enfermedad de cáncer. La cual esto la ha empeorado porque ella pobre no vive tranquila. Ya que ella sufre lo que yo estoy sufriendo y pasa lo que yo paso. Como lo pasan mis hermanas también. Pero lamentablemente, bueno, yo quiero que la justicia de Necochea responda. Yo quiero que ellos lo saquen. Lo saquen de acá porque... Perdón, porque me trago. La situación que estoy pasando no es por mí. Mi miedo es por mis hijos. Porque yo no sé si mañana me voy a poder levantar. Ya que duermo con mucho miedo. Va, directamente no duermo de noche. Estuve casi toda la noche sentada. Velando porque mis hijos sí puedan descansar. Yo le pido a los jueces de Necochea. A la policía federal. Que ya que ellos sí tienen los recursos para poder extraditarlo. Que esta persona sea extraditada. Que mis hijos puedan caminar tranquilos por la calle. Disfrutar, jugar. Como una criatura. Supongo que lo tiene que hacer. Que puedan ir a la escuela normalmente. Ya que pueden consultar en la escuela. Que una de mis nenas llora mucho nunca y se quiere quedar. Son muy pocas las veces que va. Y directamente, bueno, mi nena más grande está creciendo y viendo el pobre y pasando lo que yo paso. Yo le pido a los jueces de Necochea. Yo le pido a los jueces de Necochea justicia. Justicia. Nada más que eso. Yo pido que esta persona sea desterrada del país. También les cuento que él tenía una expulsión por migraciones. Cosa que de poco valió porque él está caminando acá como cualquiera de nosotros. Yo le pido a la justicia de Necochea que responda que mis hijos puedan tener una vida normal. Y bueno, dejo este video ya que no sé si yo mañana me voy a despertar. Y bueno, yo le pido a la justicia.